Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra serie Historias Criminales a través del canal de YouTube del Centro Argentino de Capacitación Forense. Mi nombre es María Gabriela Arias y como siempre es un placer poner a su consideración una nueva historia. Esta semana trataremos del caso de Juan Fernando Armoso, el llamado niño del terror. A principios de los años 90 una ola de asesinatos rompe con la paz de la ciudad de Quito en Ecuador. La mayoría de ellos se vieron en la zona norte, Carapungo, Calderón. La madrugada del 2 de noviembre de 1991 es hallado el cadáver del taxista identificado como Jorge Aguirre a un costado de un camino con dos tiros en la cabeza. Dos semanas después se hace otro hallazgo, otro taxista. Ejecutado igualmente con dos tiros en la cabeza y sin el vehículo que trabajaba. El cuerpo fue encontrado esta vez en el Valle de los Chile, por lo que la policía pensó que se trataba de un evento aislado. Durante la siguiente semana se hallaron los cuerpos de tres taxistas más asesinados aquí, en las afueras de Quito, con disparos en el pecho y la cabeza. Y en todos los casos se habían llevado los taxis en que trabajaba. En esta época, los robos de vehículos, especialmente en Quito, era una práctica común, pero no necesariamente terminaban en asesinato, por lo que la policía no tenía idea de por dónde iniciar la investigación. Se empezó a hablar de rivalidad entre cooperativas de taxis, sicariato, delincuencia asociada al robo de vehículos, pero no se tenía pruebas conducentes y o inequívocas de ninguna de ellas. Existía mucho temor en la ciudadanía, especialmente entre los transportistas, ya que entre los fallecidos estaban también dos camioneteros, abordados de forma similar. Asimismo, se dio la alerta de que alguien estaba asesinando a homosexuales, ya que durante este mismo lapso de tiempo se hallaron tres cadáveres más en Quito. Las autoridades decidieron dar prioridad al tema de los taxis, a pesar de que ninguna de las averiguaciones lograban dar con ningún dato al respecto. Todos los peritajes y las escenas se realizaron de forma precaria o no se hicieron y no se contaba con ningún banco de antecedentes o sospechosos para orientar alguna línea de investigación. El único dato con el que se contaba es que los vehículos robados pertenecían a una sola marca, Chevrolet San Rem, por lo que quienes manejaban este tipo de vehículos decidieron trabajar hasta las 18 horas y salir con sus esposas como copilotos, por si el asesino los abordaba y se apiadara de él. Para el 3 de enero de 1992 habían sido halladas ocho víctimas, por lo que los medios de comunicación y la sociedad exigían la captura del matataxista. Se hizo una reunión urgente para crear un equipo multidisciplinario de investigación, encabezado por el mayor Fausto Terambustí, en ese momento jefe de la brigada de delitos contra la propiedad, pero que contaba con formación especial en temas de asesinatos en serie, incluso con capacitaciones recibidas del FBI. Este grupo, al que se dio el nombre de COI, Centro de Operaciones de Inteligencia, fue creado con el único objetivo de capturar al asesino de taxi, vivo o muerto, empezando así una cacería humana para dar con el responsable. El problema fue que, al revisar los documentos del caso, vieron que contaban con muy poca información, así como registros policiales y forenses pobremente documentados. Todos los crímenes habían sido cometidos con una pistola 9 milímetros, pero solamente se contaba con cinco casquillos y cinco balas rescatados de la totalidad de las escenas. Cuando, por lo menos, y teniendo ocho víctimas, debían haber más de 30. Entonces, el mayor Terambustí empieza a desarrollar una teoría según la cual un agente de policía podría estar implicado, por lo que decide llevar a cabo la investigación con carácter de secreto, incluso respecto del resto del cuerpo de policía. Al contar con un grupo profesional dedicado exclusivamente al caso, se hallaron algunos indicios que permitieron hacer los primeros esbozos de líneas de investigación. En la última escena, se encontró una nota que decir, primero fueron los taxistas, luego los homosexuales y después los camioneteros, que se cuiden los perros de la OID, oficina de investigación del delito. Esto confirmó las sospechas de Terambustí, que no se trataba de un delincuente cualquiera de calle. Una de las estrategias del COI fue enviar agentes de encubierta para recabar información en la calle. Algunos, de hecho, conducían taxis de modelo San Remo, poniendo incluso un riesgo subido. La madrugada del 13 de enero de 1992, uno de los agentes de encubierto escuchó cuatro disparos cerca de un camino poco concurrido, en Calderón, zona rural del norte de Quito donde se vieron algunos de los hallazgos. Vio un taxi que se desplazaba a gran velocidad y se inició una persecución. En el interior del taxi iban cuatro jóvenes, uno de ellos abrió fuego a través de una de las ventanas. Luego, el auto se detuvo y los sospechosos lograron huir a pie, a excepción de uno, Luis Aníbal Quixpe Pucha, de 15 años, que fue llevado a la oficina del COI para ser interrogado. Al mismo tiempo, los agentes confirmaron el hallazgo del cuerpo de un taxista en el lugar de la persecución, donde además, semanas antes, otro taxista había hecho una denuncia por robo e intento de asesinato. En su declaración, el hombre dijo que llevaba como pasajeros a un grupo de adolescentes, que lo abordaron en el norte de Quito y uno de ellos sacó una pistola 9 milímetros. Forcejearon, pero logró escapar. A pesar de la presión de los agentes, en un principio Quixpe negó haber participado en los clímenes, pero actuaba muy nervioso y se lo incomunicó. A la mañana siguiente, tres jóvenes fueron a visitarlo en la comisaría. Dijeron que eran sus amigos y que se habían preocupado al escuchar la noticia de su detención. Pero esto no había sido notificado ni siquiera de forma interna, por lo que siguiendo este rastro, arrestaron a ocho varones y dos chicas relacionados con Quixpe. Algunos tenían antecedentes por delitos menores y al ser interrogados, ninguno se responsabilizó por los asesinatos. Pero luego del careo, uno de ellos decidió confesarlo todo. Dijo que él y sus amigos estaban involucrados en el caso, pero el verdadero asesino seguía prófugo y se llamaba Juan Carlos Hermosa Suárez. Tenía 15 años y vivía al norte de Quixpe. Su verdadero nombre era Juan Fernando Hermosa, pero prefería ser llamado así en La Habana. Y todos le tenían miedo por el temperamento que tenía. De hecho, los había amenazado con matar a sus familias o a ellos mismos si lo delataban. Siempre llevaba una pistola 9 milímetros, era un gran tirador y siempre llevaba también dos granadas para defenderse según él. Este último punto levantó la alarma sobre su peligrosidad y que no se trataba de un delincuente cualquiera. La madrugada del 14 de enero de 1992 se emprende un operativo del COI, acompañado del grupo táctico de policía Grupo de Operaciones Especiales GOE, ya que uno de los arrestados reveló la ubicación de Hermosa, una modesta casa que compartía con su madre, Soy la Amada Suárez. Pero al momento de realizar la incursión sorpresa, una enorme explosión derrumbó uno de los muros y dejó sepultados a dos agentes, desatándose una balacera feroz entre la policía y Hermosa, que disparaba desde los techos vecinos intentando escapar. Al darse cuenta que estaba rodeado, fue neutralizado por uno de los agentes y llevado hacia los calabozos. Al entrar a la casa, los policías hallaron el cadáver de la madre del sospechoso, acribillada en el juego cruzado. Recibió entre 19 y 20 disparos de diferentes direcciones. En el careo, reconoció la autoría de 15 asesinatos, aunque de las investigaciones se desprende que podrían llegar a 20. Dijo que la banda eran solo sus cómpicos, simples ladrones de auto, y que el dinero lo usaban para comprar licor, ropa, drogas y aparatos electrónicos. Ese mismo día, a las 15 horas, la policía y el COI deciden hacer una rueda de prensa, para comunicar al país que habían logrado atrapar al peligroso asesino serial de taxista. Lo que nadie esperaba es que se tratase de un chico de 15 años, quien con voz tranquila y sin remordimiento, contó a los periodistas que disparó a los taxistas cuando se resistían al robo o le cobraban más por la carrera. La frialdad de su relato dejó conmocionado a todo el Ecuador. Juan Fernando Hermosa Suárez nace en la ciudad de Sucumbíos el 28 de febrero de 1976, una zona de selva empobrecida y distante de la ciudad. Al año de su nacimiento, es dado en adopción porque sus padres no podían mantenerlo. Sus nuevos padres adoptivos lo llevaron aquí, la capital, donde cuando tenía siete años lo visitó su hermana biológica y le dijo que era adoptado. Según su padre, nunca volvió a ser el bien. Se convirtió en un chico conflictivo y empezó a desquitarse con los animales. A los siete años, decapitaba gallinas y gato y guardaba sus cabezas en su habitación. Cuando estaba en segundo grado, lo hizo también en su escuela y una maestra encontró una cabeza de gato en su pupita. La rectora lo expulsó en ese momento de la escuela. Así, dejó los estudios y se dedicó a hurtos y robos en las calles. Por las noches, cuidaba también de su madre, que tenía artritis y sordera, ya que su padre pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, trabajando unas tierras que tenía en la misma ciudad donde Hermosa había nacido. A los 13 años, Hermosa roba un auto con otros jóvenes y es detenido y enviado a un hogar de jóvenes de donde escapó. A los 15 años, es arrestado nuevamente por robar una bicicleta y es llevado al Centro Correcional Juvenil Virgilio Guerrero, donde conoce a Kishpe, que también estaba ahí por robo. Organizan un plan de escape lanzando baldes con excremento a los guardias y logran escapar. Una vez en la calle, deciden formar una banda para realizar robos más grandes y con ello ganar más dinero. La idea era robar autos, pero ninguno de los dos sabía manejar, así que le pagaron a un taxista para que les enseñe y fue justamente en un Chevrolet San Remo, razón por la cual los siguientes robos fueron solamente en esa marca de auto. En otro de sus robos, dos agentes de policía detienen a los muchachos en un retén y al examinar el vehículo, se dan cuenta de que es robado. Los chicos presentan identificaciones falsas diciendo que eran hijos de altos oficiales de policía, por lo que los dos agentes hacen amistad con ellos y les ofrecen dinero a cambio de algunas partes del auto, comenzando así un lucrativo negocio, en complicidad con la policía. El problema era que, en esa época, por la inseguridad, la mayoría de taxistas llevaban garrotes o tubos para defenderse, por lo que Hermosa decide hablar con el cabo Wilson Romero Vicuña para obtener un arma y las balas las compraba, según sus propias palabras, al policía Rafael Puchaistela, lo que detonó la ola de asesinato. Tras el arresto de ambos oficiales, se desató una nueva ola de ira tanto en la sociedad como en los cuerpos policiales, ya que los muchachos contaron que retiraron las cajas de balas de las mismas oficinas de investigación del delito mientras todos los buscaban en las cámaras. A Hermosa se le realiza una pericia psicológica, correspondiente a su perfilación como asesino serial. En esta se determina que no padece de ninguna enfermedad mental, sino que se trata de un trastorno antisocial de la personalidad. Hermosa era extremadamente inteligente, tenía memoria fotográfica. De hecho, ayudó a guiar la investigación dando fecha y lugar exactos de los asesinatos. Aunque el móvil de los crímenes parecía ser el robo, nunca fue capaz de explicar la verdadera motivación de los asesinatos. Tampoco explicó por qué decidieron asesinar a personas homosexuales, pero se pudo averiguar que su cómplice, Luis Quispe, era homosexual y por ende conocía a los fallecidos. En el momento de su detención y judicialización, las leyes ecuatorianas no estaban listas para manejar el tema y privarlo de libertad para siempre. Por lo que el asesino serial más joven que este país ha tenido fue condenado a pasar solo cuatro años en el área de máxima seguridad del centro Vigilio Guerrero, de donde ya había escapado. Durante su internación, aprovechó su popularidad para cobrar altas sumas de dinero a los medios de comunicación para dar entrevistas. Mucha gente, incluyendo los guardias del centro, le temían, por lo que le regalaban botellas de licor para mantenerlo tranquilo. La mañana del 18 de junio de 1993, el mayor Fausto Terán, quien había apresado a Hermosa, escuchó varias detonaciones afuera de su casa, al mismo tiempo que recibe una llamada donde le advertían de la fuga de Hermosa. La noche anterior, había matado con cinco tiros al guardia del centro, con su propia pistola de dotación, y con la sangre del cadáver, escribió en la pared una amenaza para los miembros del OID y sus familias. Tres meses después, la policía colombiana notifica que recapturaron a Hermosa, en el pueblo fronterizo del oriente, donde realizaba robos menores para subsistir. Es llevado nuevamente al Instituto Virgilio Guerrero, de donde fue liberado en 1996. Irónicamente, en un operativo coordinado por una ONG de Derechos Humanos, por miedo a que la gente quisiera linchar. Al ser liberado, volvió a vivir en sucumbíos, con su padre, y el 26 de febrero del mismo año fue visto por última vez en un bar de la zona. Dos días después, dos campesinos de la zona caminaban por la ribera del río Aguarito, y hallaron un cuerpo enrollado con alambre de púas. Había sido torturado, atacado con machetes y con dos disparos, antes de aplastarle el rostro con una llanta de un vehículo, dejándolo completamente desfigurado. En su billetera se encontraron sus documentos de identificación, la boleta de excarcelación del Tribunal de Menores y un recorte de periódico de sus crímenes. Ese día, Juan Fernando Hermosa cumplía 20 años. Muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.